Si el gavilán se comiera, ahí se comiera como se comía el ganado Si el gavilán se comiera, ahí se comiera como se comía el ganado Ya yo me hubiera comido el gavilán colorado Gavilán, que pío, pío, gavilán, que tao, tao, gavilán, pico amarillo, gavilán, pico rosa Ese gavilán primito, anda primito, pequeño y gran volador Ese gavilán primito, anda primito, pequeño y gran volador Que se remota en lo alto pa' divisar el pichón Gavilán, que pío, pío, gavilán, que tao, tao, gavilán, pico amarillo, gavilán, pico rosa Música Canuero del río Arauca, del río Arauca, pásame pa'l otro lado Canuero del río Arauca, del río Arauca, pásame pa'l otro lado Que me viene persiguiendo el gavilán colorado Gavilán, pico amarillo, gavilán, que tao, tao, gavilán, que pío, pío, gavilán, que tao, tao En las barrancas de Apure, ay, de Apure, suspiraba un gavilán En las barrancas de Apure, ay, de Apure, suspiraba un gavilán Y en el suspiro decía, muchachas de Camaguan, gavilán, que pío, pío, gavilán, que tao, tao, gavilán, pico amarillo, gavilán, pico rosa Ese gavilán primito Anda primito, pequeño y gran volador Ese gavilán primito Anda primito, pequeño y gran volador Que se remonta en lo alto pa' divisar el pichón Gavilán, que pío, pío, gavilán, que tao, tao, gavilán, pico amarillo, gavilán, pico rosa Gavilán, pico amarillo, gavilán, pico rosa Gavilán, pico amarillo, gavilán, pico arroba, gavilán, pico rosa